Buenas noches gente bonita espero que hayan tenido un día hermoso y tengan una noche linda en compañía de toda su familia mis pequeños van a hacer un slide y ahí se los presento adelante chicos ingredientes hola hola los ingredientes son el resistor una cuchara un bol y sabón adentro adelante bueno tienen que abrir el resistor y echarte si tienen colorante le pueden echar pero en este caso ahorita no tenemos colorante va a salir natural blanco porque no tenemos colorante tapen el frasquito bueno ya que hicieron esto le van echando poco a poco según Ariel ok poco a poco y van devolviendo ok ok ya poco a poco va haciendo la camisa oh que bonito ya va quedando esto es para que sus hijos sus hijos lo hagan en su casa ahí están paso a paso para que jueguen un rato bonito porque queda muy bonito mis niños ya lo han hecho varias veces agiten bien agiten bien tienen que agitar bien para que quede perfecto si es momento de meterle a la mano puedan meterle a la mano rapidito lo tienen que agarrar rapidito 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 para que agarre lo que debe de agarrar para que quede ahí ya va quedando recógenlo todo lo que está en el bote y nada más necesitan área líquido resistol puede ser cualquier marca de resistol cuchara y un ratito y ya si quieren ponerle colorante ya le pueden poner pintura cualquier pintura ok 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 ahí ya quedó prácticamente te falta poco verdad esta carita preciosa que está allá y la otra está muy seria a mí se ríe a mí se ve bonito cuando es que le ponen pintura se ve más bonito porque sale de color ya ellos han hecho de diferentes colores azul, verde, morado, rosa ya han hecho de varios colores y se ven muy bonitos y la otra está muy bonitos y la otra está muy bonitos y la otra está muy bonitos también me pueden echar brillantina, purpurina andale bolitas de unicel para que se haga crunch y la otra está muy bonitos y la otra está muy bonitos y la otra está muy bonita 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 vale voy a tener que levantar ya Cato ya me quedo tantito ya ahí me quedaron así ya ya bueno bueno creo que ya los niños terminaron de hacerlo falta un poquitito de este a ver pues terminen ellos querían hacerlo les digo porque se acuerdan se acordaron hasta ahorita ya es de noche ya son las 7.20 ya es de noche les digo bien ha sido temprano pero ellos me dijeron y bueno vamos a apoyarlos en el video que querían hacer y hacer un slide se la venimos viendo hace como 4 o 5 días y no nos hace tienen como 4 o 5 días que me están diciendo mamá queremos hacer un video donde hacemos un slide les digo ya lo vamos a hacer ya lo vamos a hacer y ya salió por fin ahorita fueron a comprar el resistol jabón jabón ariel ya teníamos que en otras ocasiones lo han agarrado para hacer otros slides este y ahí teníamos ariel ya nomás fue el resistol que fueron a comprarlo y ya luego apúrenle pues vamos a hacerlo y ya se ve bonito cuando es de color me gusta más cuando es de color pero pues así también se ve bonito es natural se ve azulito por el ariel se ve azulito por el color del ariel porque el ariel es azul hace fuerte y se ve bonito apúrenle chicos que ya el video ya se está alargando ya quedó estiéndanos los dos para que lo vea el público la gente oh que bonito oh 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 se ve bonito bueno ya creo que ya vamos a terminar nuestro video despídanse niños adiós bueno me despido de ustedes gente bonita los que vean mis videos denle suscríbanse denle like activen la campanita este y los que ya están les agradezco mucho por su apoyo dios me los bendiga este que bendiga su hermosa familia bendiciones en su hogar y que tengan una noche hermosa y un hermoso despertar me despido de ustedes bye bye